Marcelo Haclander es el representante del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Va a conversar con nosotros porque, bueno, los productores están un poco inquietos con todo lo que está pasando y además también hay una solicitud presentada por productores para, bueno, abordar esta situación de precio y discutir con las actuales autoridades. Recordemos que durante mucho tiempo esta cuestión estuvo regulada y ahora hay que ver cómo se llega a esto en términos de modificación del actual panorama. Hay, a ver, la anterior gestión reguló el precio, fijó un precio en tres etapas. Lo que pasa es que, digamos, lo que dura esta zafra hasta marzo. Lo que pasa es que la inflación está corriendo más rápido que esos valores. Eso queda todo congelado y superado. Un grupo de productores chicos es el que está haciendo este planteo. En el medio de un dilema también respecto de cuál va a ser la situación del INIM. Porque el INIM, recordemos, por DNU, digamos, le han quitado las facultades, incluso la regulatoria del precio. Pero se interpuso una medida, una jueza federal, digamos, de posada, que da como en cierta medida marcha atrás. Sí, sí, el tema es confuso. Vamos a escuchar a Marcelo respecto de este tema porque mucha gente sigue con mucha atención en virtud de la importancia que tiene este producto en la mesa de los argentinos y particularmente de la región. Totalmente. Bueno, y en la producción también todas las cuestiones. Marcelo, buen día. Los saluda Martín Varela. Estamos con Miguel Peloso en la mañana de LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por la gentileza. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, gracias. Cuéntenos un poquito más o menos lo que estamos planteando como resumen de este momento. ¿Es coherente en qué momento están de estas charlas y conversaciones? Sí, exactamente. Después de la aparición del DNU, quedamos a partir del 29 de diciembre, quedamos sin muchas funciones del Instituto. Una de ellas justamente que es derogada totalmente es la posibilidad de fijar un precio de referencia para la materia prima, que para nuestro sector es sumamente importante también porque nosotros lo padecimos eso durante 11 años, en el momento en que se desreguló la antigua comisión reguladora de la Yerobamate, la CRIM, y eso nos llevó justamente a hacer toda la manifestación en los tractorazos y demás para solicitar algún tipo de ente que regule nuestra producción, porque una cuestión que hay que hacer visible siempre es el tema de que somos alrededor de 13.000 productores hoy y hay 200 secaderos que nos compran la materia prima. Después de eso quedan 40 molinos que son los que muelen, envasan y después sacan a la venta hasta el producto terminado. Entonces tenemos un problema grave que también la venta mayoritaria de nuestro producto se da dentro de la Argentina. Las exportaciones andan alrededor del 15% del total de lo que se produce acá adentro y somos tres países los únicos productores, o sea Brasil, Paraguay y nosotros. Y abarcamos, o sea como uno de los mayores consumidores que tiene Brasil hoy es Uruguay. Ahora Marcelo, a ver, ¿no es un secreto que el presidente en su planteo en términos de teoría económica es un defensor de la desregulación? ¿Ustedes sostienen que con un escenario de desregulación van a quedar a merced de aquellos que, bueno como usted decía, primero los secaderos y después los molinos y que pongan un precio caprichoso que pueda fundir a los productores? Y sí, fíjate vos que somos 10.500 productores pequeños hasta 25 hectáreas. Eso no es un número menor. El resto son empresas por ahí que tienen un poco más de superficie y algunos que son contados con los dedos los que realmente tienen mucha producción. Y son los que manejan el precio del paquete en góndolas. Fíjense hoy, ustedes seguramente habrán visto un promedio, podemos hablar de 3.500 pesos prácticamente el paquete de kilos en los supermercados. Y nosotros hoy estamos recibiendo 210 pesos del kilo de hoja verde. Por lo general el cálculo que se hace normalmente es un 10% del costo del paquete en góndola que es el valor de la materia prima. O sea hoy nosotros tendríamos que estar por lo menos en 350 pesos el kilo de hoja verde. Cuando estamos recibiendo 210, o sea, ya la liberación de precios nos está pegando y de lleno. O sea, no hay mucho que pensar. Acá pasaron varias cuestiones, digamos, a ver, el tema de la desregulación primero que se le sacó el pie al precio de la yerba también porque como antes estaba entre los precios cuidado porque se lo consideraba un insumo dentro de la canasta básica. Al sacarle el pie le liberó. Pero en el medio vos tenés, digamos, mucha gente porque es cierto y los datos del INIM lo marcan que ustedes entre enero y febrero supuestamente son los meses que más venden. Pero ¿venden por qué? Porque los mayoristas en la Argentina compran, acopian y después te van despachando esa yerba a lo largo del año. Es decir, que la yerba que nosotros pagamos, que estamos comprando ahora, en la mayoría de los casos, es yerba que se compró a principios del año pasado, digamos. Y fíjate la diferencia en ganancia que hay ahí. Ojo, no, tampoco pueden llegar a estopearse de tal manera de que tengan yerba guardada por un año. Eso es imposible prácticamente por los volúmenes que se necesitan de depósitos. En la mayoría de los casos se da de que el que se encarga justamente de ese almacenamiento termina siendo el molino que lo tiene guardado un año, un año y medio, de acuerdo al tipo de yerba que produzca. En algunos casos, 90 días y ya lo empaqueta. Eso varía de acuerdo al tipo de yerba que haga cada cual, pero es difícil de que un mayorista se estoque, pongámosle, para dos meses. Una cuestión así puede llegar a ser, pero más que eso es prácticamente imposible. Marcelo, en los últimos años, ¿la superficie plantada aumentó o disminuyó? Aumentó y en demasía, porque lo histórico eran 175.000 hectáreas aproximadamente lo que se manejaba año a año. En el último relevamiento que se hizo a fines del año pasado, estábamos hablando de 220.000 hectáreas plantadas. Ese número ya es un número bastante problemático, diría yo, para el consumo que se tiene de la yerba mate, porque, como les decía al principio, los mayores consumidores somos acá, Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y parte de Chile. Y un poco de lo que se exporta. Pero esas 220.000 hectáreas que tenemos hoy, encima alta densidad, con el clima así como vino acompañando en esta temporada, la producción va a ser muy, muy importante realmente y eso va a hacer a que los precios caigan tremendamente. O sea, si nos manejamos con la oferta y la demanda, vamos a estar en un problema grave realmente. Para el productor cuando, digamos, cosecha la hoja verde, le entregan el molino, al haber mucha oferta, digamos, va a tirar abajo los precios. Exactamente. Eso va a ser un problema muy importante para nosotros, para los pequeños productores. ¿Y cuál es la salida que usted le ve acá, digamos? Porque, a ver, algunos hasta hablan de la posibilidad de intervención del INIM, digamos. Hoy está en un limbo, podríamos denominarlo de esta manera. No tiene director, el director se renunció para presidente, perdón. No tiene presidente, no tenemos presidente. Los directores estamos. Claro, estamos los 11 directores. El que presentó la renuncia el 9 de diciembre fue quien fue presidente, asumió como diputado provincial acá en la provincia de Misiones, bueno, presentó su renuncia al cargo y fue aceptada. Entonces, desde ahí en adelante estamos sin un presidente designado, que eso es una designación que la hace la Secretaría de Bioeconomía o Bioproducción, no sé cómo se va a llamar ahora la Secretaría de Agricultura, ex Secretaría de Agricultura de la Nación. Sí, sí. La verdad, así como usted lo plantea claramente, si aumenta la superficie va a haber un exceso de oferta y probablemente sin regulación el precio caiga. Es indudable de que va a pasar, de que el precio va a ir cayendo de una manera drástica, seguramente. Y aparte, como comentaban ustedes al principio, el costo productivo aumentó de una manera importante en los últimos tiempos y eso es lo que nos daba tener un precio de referencia, un precio mínimo. Por lo menos el costo productivo está cubierto. Sí. Si no, quedamos a la deriva totalmente. Volvemos a la historia que nos pasó, como yo les contaba al principio, 11 años sin un ente que nos ampare y quedamos a la suerte. Y bueno, nos hizo que dos años o tres no hayamos cosechado ni un kilo y salgamos a la ruta a protestar justamente y a pedir que aparezca algo para que nos ayude a seguir produciendo. ¿Ustedes, y hay algún canal de diálogo con el gobierno nacional, digamos, en esto? A ver, hemos tenido, o sea, intentamos por todos los medios posibles. Tratamos de dialogar con la gente. Hasta lo último que teníamos no había todavía un organigrama armado de cómo, por eso les decía, no sé cómo se va a llamar realmente lo que fue la Secretaría de Agricultura, no sé cómo terminará llamándose y a qué, digamos, cuál será el organigrama que tenga, de qué otra, de qué ministerio dependerá, ni tampoco, o sea, el instituto de qué depende hoy. Sí. Entonces, estamos un poquito en el limbo, como decían ustedes, y es cierto, esperemos a que esto se solucione pronto, porque si no es una cuestión bastante complicada para todo el sector productivo. Marcelo, escuchaba que usted nos decía que el valor del precio por kilo que se le pagaba al productor generalmente debería ser el 10% del valor de góndola, y aún así le están pagando menos. Ahora sí. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con otros productos, con la leche, con la carne? ¿Tiene más o menos algo de parecido para entender el fenómeno de la intermediación? No, la verdad que no tengo idea, no manejo realmente esa parte, pero por lo general sí, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, deberíamos estar hablando del 10% del valor de paquete en góndola para el precio de la hoja verde. Eso sería un número... Porque suena fuerte con esos datos saber que el 10% de la materia, en definitiva, de la que uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no se agrupan los productores en cooperativas para garantizarse un mayor margen de ganancia, no? Bueno, eso es otro punto que hoy el decreto 70 nos deja sin la posibilidad, o sea, elimina directamente la promoción y la ayuda que hacía el instituto para justamente crear el asociativismo. Bueno, directamente el decreto elimina esa posibilidad de que haya, digamos, un trabajo cooperativo. Esa es otra de las cuestiones que nos pega y nos pega de una manera importante, porque sí, el sector cooperativo es muy importante dentro de la yerba mate. Mucho de lo que se elabora justamente sale del sector cooperativo. ¿Y qué dicen los productores? O sea, los productores misioneros están inquietos, pueden salir a protestar, pueden llegar a tomar algún tipo de medidas, porque te diría que casi es una realidad la del lado misionero y otra la del lado correntino. Bueno, de este lado fue tomado con buena, fue bien visto, digamos, las medidas del decreto del DNU, digamos. Ojo, el tomado de buena manera es por las grandes empresas, que fueron quienes redactaron prácticamente el DNU. Eso no nos queda duda. Y gran parte de intervencionismo de gente que tiene que ver con el gobierno de Corrientes. Eso no nos quedó duda después de una reunión virtual que hemos tenido con la gente de Buenos Aires. Sí, pero no sé eso que usted me dice, pero sí es cierto que cuando Corrientes decidió ampliar su hectárea, la cantidad de áreas plantadas, el INIM sacó una medida limitándole al 5%, que la mayoría de las medidas favorece al sector de los pequeños productores misioneros y de este lado no se podía expandir la producción, siendo que hay tierras donde plantar, digamos. El Corrientes, a diferencia del misionero, el Corrientes tiene las tierras, digamos, para plantar que ustedes no tienen, por decir de alguna manera. Es una discusión que no tiene mucho sentido, porque fíjense lo que yo le dije, el dato, de 175.000 hectáreas que había de hectáreas plantadas, del Yero Amate, fuimos a 220.000. Entonces, la cantidad de producción es más que suficiente para abastecer el mercado que se tiene hoy. Pero hay que salir de la mirada, chica, mi estimado. A ver un poquito, déjeme terminar, por favor, porque si no entramos en la discusión que no tiene sentido. A ver, la empresa que tiene capital como para invertir, que lo invierta en una industria y en vender el producto terminado. A nosotros nos viene fantástico de que tengamos mayor cantidad de ventas. La producción, que la dejen en manos de quienes nos dedicamos al tema productivo. No es importante para nosotros de que venga o no nos interesa, no queremos que venga capitales extranjeros o capitales nacionales que vienen a ser de paracaidistas dentro de nuestro sector, porque hoy está valiendo la hoja verde, y que vengan a invertir en plantaciones. En el momento en que el producto cae, cuando a nosotros nos cuesta más de cinco años tener una plantación productiva, al octavo año recién empezamos a tener ganancias, que venga un capital de afuera, que ponga a vista lo que les sobra en realidad, que nos funda a nosotros, y que ellos terminen desregulando el precio, tumbando los precios al piso, y que nosotros seamos los que nos fundimos. Ellos se van tranquilos porque ponen la plata en otro lado. Nosotros no, nosotros vivimos de la hierba. Entonces no me vengan con ese verso de que a Corrientes no se les permitió. Se les permitió. La CRIM prohibía la plantación. Nosotros regulamos las plantaciones, el 5 hectáreas por productor, y el 2% de lo que tiene plantado hoy. Y si usted me dice que hay sobre oferta... ¿Por qué se importa tanta hierba de Brasil o de Paraguay? Yo te vuelvo a decir lo mismo. Es negocio, es negocio. No les interesó nunca la calidad del producto. Después que nosotros sacamos una resolución controlando el tema de metales pesados, esta gente nos puso un amparo judicial para tratar de seguir importando a precios viles del otro lado. O sea, para no comprar la materia prima dentro del país. Pero a la vez, esas mismas empresas que usted menciona, están expandiendo el mercado, están llevando nuestros productos al exterior, porque si no, eso... Ustedes tienen... Espere, ustedes esperen. ¿A dónde están llevando a otro lado? Porque yo no... Como yo le decía hoy, el 10% se exporta. Yo quiero... Bueno... Entonces no seamos giles de decir una cosa que no es cierto. No, no es... Por favor. A ver. Han generado... Yo lo que creo es que el INIM, si hay una cosa que no cumplió, es la de generar nuevos mercados. Ahí hay 11 directores que se recorrieron el mundo promocionando y alternándose... Señor, conozco bien la historia del INIM. Alternándose en cargo entre titulares, suplentes... Hay uno que hasta... Un correntino que llegó a ser hasta RPP, la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, porque no podía ser más director. Entonces, usted sabe bien... Espere, espere. Y el objetivo... Escúcheme. Y el objetivo final, que era la de la promoción de la yerba y la de captar nuevos mercados, no lo lograron. Porque la yerba, como usted dice, fíjese la cantidad... Usted me está dando... Me está diciendo cuánto es lo que exportan. En la misma línea de cómo es el Instituto de la Yerba Mate, está el IPCBA. ¿Y cuánto generó nuevos mercados el IPCBA promoviendo el consumo de la carne vacuna en el mundo? Y ustedes no lo pudieron hacer. Entonces, algo está fallando. Sí, 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 sí. Está bien. Está buena la apreciación que hacen ustedes justamente con respecto a los directores que dieron vuelta por todos los sectores para tratar de instalarse y perpetuar en el poder. A ver, yo, este es mi cuarto año de mandato que estoy. Está bien. A ver, ¿cuál es el punto? ¿A dónde voy? Nosotros, en estos cuatro años, empezamos a salir a ver las ferias internacionales. ¿Con qué nos encontramos? De que al europeo vos no le vas a vender el mate como tal, como lo tomamos nosotros. Exacto. Hay que innovar. Bueno, fueron más de 15 años, más de 15 años que los directorios anteriores se pasaron paseando, como dice usted, sin buscar alternativas para que nuestro mercado aumente afuera. ¿Cuál es el punto? Hoy se está invirtiendo plata en la innovación. Antes salían a ofrecer el mate. Por favor, el europeo no se va a tomar el tiempo para preparar un mate. Y no veían esas cuestiones. Eso es una tomada de pelo. Marcelo, lo interrumpo brevemente, escuchando este diálogo que tiene con Miguel, porque yo no conozco tanto como él de esta cuestión. Él está mucho más metido en las cuestiones productivas. Yo escuché bien, o usted dijo que el INIM regula la cantidad de hectáreas que puede plantar o que puede sembrar cada productor. plantar, sí, exactamente. O sea que si yo tengo un campo y quiero plantar 100 hectáreas, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No, 5 hectáreas por productor por año. Y la verdad, yo no conozco muchos productos que tengan este nivel de prohibición. Porque la verdad, me parece a mí que sinceramente es atentatoria de las libertades y los derechos de quien quiera invertir en algo. Y bueno, lo que le decía... No, no, no se ría. O sea, compárenme, a ver, compárenme, por ejemplo, con la carne, con la leche, con otro producto. A ver, estamos hablando de un producto regional, comparándolo con un commodity, que es la carne, que es la soja, que es cualquiera de los otros productos. O sea, no podemos comparar nunca un producto, por eso les dije... Sí, pero estamos hablando de un producto que se consume únicamente acá en Sudamérica. Está bien, pero a ver, yo, si de última... ¿Para qué queremos superproducir un producto que no se va a perder? Está bien, perdóneme. Si yo de última quiero aumentar mi capacidad productiva y después me va mal, es un riesgo que corro. Sí, está bien, pero los que no terminamos, los que terminan desapareciendo, son los más de 10.000 pequeños productores. Está bien. Más de 10.000. Corrientes tiene más de 700 pequeños productores. Entonces, tengan en cuenta eso, no es solamente pensar en la industria grande que... No, no, casualmente hoy hablamos de la valía de la cooperativa para defenderse de los grandes capitales. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso. Bueno, eso es importantísimo. Las cooperativas son lo más importante y con esta medida las cooperativas, por medio de sus socios, pueden aumentar su producción a cantidades importantes también. Estamos hablando de 5 hectáreas por año por productor. Por ejemplo, una cooperativa con 100 socios, ¿cuántas hectáreas hace? ¿500 hectáreas al año? Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta? Que no es menor, o sea, está pensado justamente para que las empresas agrupadas tengan su crecimiento importante y que puedan pelear mercado contra empresas monopólicas que tratan de ganarse y que son integradas y tratan de ganarse todo. No tiene sentido seguir peleando contra algo así, o sea, a ver, y la otra. La importación, como les decía, era solamente para traer productos a precios viles del otro lado, no es por otra cuestión, porque no les importaba la calidad. Cuando nosotros empezamos a apretar por el lado de la calidad, nos metieron amparos judiciales. Entonces, quedamos... Bueno, pero convengamos algo, el tema de la calidad es un tema central en cualquier producto. Si vos vendés algo que es de mala calidad, la gente te compra una vez y después no te compra más. Bueno, pero vos ves en el paquete si tiene metales pesados o no. No, no, bueno, si tiene metales... Perdón, 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 perdón. Sí, perdón, perdón. No tomen gracia el diálogo. Estamos hablando de manera constructiva. Si se hace una, a ver, una política de control responsable y se establece que hay metales pesados, estamos hablando fundamentalmente de una intención criminal de consumir, o mejor dicho, de comercializar productos que yo no sigo para la salud. Ahora, si yo hago una yerba de mala calidad en el gusto, en el tratamiento, en lo que sea, y lo más probable es que la gente me compre una vez y después no me compre más. No, sí, eso es seguro. Eso no cabe duda. Sí, sí. Pero por eso les decía, ustedes se van a dar cuenta si el paquete tiene metales pesados. No, yo no, quizás. Yo no, pero los responsables de controlar, sí. ¿Para qué sirve la política de control? A la larga, a la larga vas a tener un problema de cáncer directamente si seguís consumiendo un producto que tiene metales pesados. Bueno, pero también puede... Espere, espere. Un producto que tenga metales pesados, si el Estado no ejerce política de control, puede pasar con la yerba, con otros productos, puede pasar con varios productos. Ese control lo hacemos nosotros, desde el área de calidad del Instituto Nacional. Bueno, una cosa es, pero por eso, establezca la diferencia correctamente. Una cosa es el producto vil, por decirlo, en cuanto a la calidad sanitaria, y otra cosa es la calidad en cuanto al gusto, a lo que se ofrezca. No, no, no. O sea, cada cual tiene su mercado ganado, ¿sí? Ni un problema. Bueno, cuando vos analizás un producto, lo analizás por completo. La parte bromatológica, la parte de componentes y demás, y también la parte química del producto. Eso es lo que hace el Instituto Nacional de la Yerba. Y por eso, si no pasan las cuestiones químicas, no hay que habilitar la comercialización, claramente. Yo creo que hay que dejar de pensar en chiquito y empezar, esto que usted decía en la innovación. Hay gente que está interesada en preparar bebidas energizantes y demás que son a base de la yerba mate, pero el que va a producir una bebida energizante necesita volumen de yerba. Y si estamos pensando en mantener ahí el volumen, ese mercado no se va a abrir. Pero primero tenemos que abrir los mercados y después pensar en la producción a futuro. No podemos producir 400 mil millones de kilos y no tenemos mercado para vender ese producto. Y sí, pero si usted tiene la yerba y viene un árabe y quiere instalarse en misiones o en corriente a producir una bebida energizante, usted no quiere. Porque me dijo que no quiere, y usted me dijo que capitales de afuera no quieren, no quieren que venga nada. El capital, a ver, no me terminaron de, que les termine de explicar el punto. El capital que viene de afuera invertida, industria, bienvenido sea y que le meta rosca. No hay ningún tipo de inconveniente con eso. El tema es que no queremos que se metan en nuestra producción. Ese es el tema. Porque vienen, tenemos una superproducción un año y los precios se van al bombo. Nosotros no fundimos a los pequeños productores. Ese es el tema. Bueno, Marcelo, le mando un abrazo. Le agradezco mucho la paciencia que nos ha tenido, pero tengo que entregar el programa porque ya viene el Departamento Informativo. Le mando un abrazo grande. Vale, gracias, igualmente. Suerte, casi las 11.35. Pausa, controversial este tema, pero ya vamos a seguir con la cuestión en cuanto al análisis de lo que escuchamos. Ya venimos. Noticias y enseguida continuamos. LT7. Radio Provincia.